No hay problemas con las cámaras, pero bueno, va. Barba Negra, en Costa Rica. Ok. En un lugar de esta señorita que ha creado en varios años ya. ¿Llevas cuántos años acá en Costa Rica? La entrevista se tornó hacia mí. Ustedes me invitaron, yo solamente estoy participando, así que ahora jugamos. Bueno, que en esta propiedad ya como... ¿Qué serán? ¿10, 15 años? 10, 15 años. Digamos 12, no me voy a poner a contar, pero 12 años ya. Aquí en Playa Negra. ¿Te ha gustado Playa Negra? Sí, me gustaba mucho. Aunque hay bastantes olas, hay que decirlo. Hay que decirlo. Se ha enfocado más como para surfistas, pero igual te has podido bañar tranquilamente. Recibí clases también. Eso. Ajá. Tuvimos unas clases, un día. Divertido, ¿no? Divertido de tirarse ahí a la agüita. Se nos olvidó presentarnos. A la agüita. Se nos olvidó presentarnos. Tu nombre. Todo bien, todo bien. Mi nombre es Olivia, de Hawái. Sí. Ok. Por eso venga también. Bueno, Olivia vino con nosotros desde Chile. No mientas, Olivia. Sí, no, verdad. ¿Tienes raíces hawaianas, Olivia? Yo creo. Por ahí a algún lado. Algo. ¿De Chile? ¿Qué parte de Chile? Santiago. Ajá, ¿de ahí se conoce? De la capital. No, no. No. ¿Cómo se conocían? ¿Cómo los conocimos? Eh... Yo estaba viendo Instagram. En la época de pandemia. Como hubo pandemia. Estaba todo el mundo metido en estas redes sociales. Apareció un señor, también un chileno. Ajá. Y él habló de... Sigan a mi amiga que está en Instagram. Y sigan el Instagram de mi amiga que hace yoga. Y está en Costa Rica. Y a mí me... Dije Costa Rica, me encanta. Yoga, me gustaría. Ajá. Y dije, bueno, vamos a ver. Y ahí me metí a la... A ver, a revisar su Instagram. Y la empecé a seguir. Y ahí... Y le caí bien. Y me cayó bien. Una buena cabra. Una buena cabra en Chile. Una buena cabra. O sea que vos estabas encerrada en Lockdown en Santiago, en un cuarto. Y alguien... Y estabas viendo la página de María así haciendo yoga en la jungla. En la jungla. Te inspiró. Sí. Y aparte que... Imagínate uno encerrado y ver este lugar maravilloso. Más encima tiene video... Tenía video en la playa. Pero legítimo Lockdown así. Ni podía salir del apartamento ni nada. Aparte nada. Pues no. Cerrado. Entonces... daba casi envidia. No. Mira que ese era un punto que... No. Era muy difícil, eh. De mostrar el lugar. En momentos yo decía... Wow. No quería generar esa envidia. Justamente como... Ah. Qué pena la gente encerrada en su casa. Pero después dije... Ok. Al contrario. Voy a invitarlos... Es que vos sos la única esperanza. Claro. Voy a invitarlos a que... A que... A que vean por lo menos... Que lo vean. Eres la única que está en el libre, ¿no? Claro. Exacto. Y quería compartirlo. Y quería compartirlo con todos. Sí. Lo importante. Entonces... Si te inspiró entonces. Sí. Obvio. Me inspiró. Aparte que... Ya había... No sé... Yo había venido a... Ya había estado acá. En este país. Me encantó. Y le escribí inmediatamente... Un correo preguntando cuál era... Cuándo era la fecha para tu... Retiro. El retiro. Ajá. Porque ella te hace retiros acá. Entonces yo dije... ¿Cuándo es la fecha y todo? Y me dijo, no sé... Junio. Ah... Dije yo, no. Junio ya no. No puedo viajar en junio. Vamos en... En febrero quizás. Ajá. Pero no lo tengo claro. Y ahí... Por eso me empecé a contactar con él. Como... Ahí compartimos como... Eh... Pero ya estabas planeando venir. Sí. Ajá. Estábamos planeando venir. Pero tampoco... También... Poco claro por el tema... De... De pasaje. Y trabajo. Pero el estilo. Entonces teníamos que buscar el... El momento para venir. Ajá. Y no se daba justo en... Cuando María tenía retiro. Ajá. Entonces bueno dije... Pasará. Y cuando ya decidimos venir. Cuando ya teníamos pasajes comprados. Y empezamos a hacer nuestra ruta. ¿Cuándo era eso? Eso fue en... Diciembre. Ok. En diciembre. Cuando ya teníamos clara la ruta. Que queríamos convenir a darnos... A conocer más Costa Rica. Y yo hablé con mi lindo Yuray. Y le dije... Mi amor. Conozco una chica... Chilena. Amorosa. Le dije... Que está allá... En Playa Negra. No conocemos Playa Negra. Podríamos ir... A su casa. Ella... Tiene aparte... Le dije... Un lindo lugar. Y como... Que Yuray. Está lindo. Me dice... Bueno. Bueno. Conozcámosla. Vamos. Total. La ponemos en la ruta. Y... Y vamos. Así que por eso llegamos. Wow. Hasta acá. Y ahí me contacté con usted. Y Amorosa también. Inmediatamente. Video llamada al otro día. Y empezamos a conversar. Y ahí nos dieron varios... Consejos. Tips. Para poder estar aquí. Llegar a Costa Rica. Buenísimo. Entonces ahí se encontraron. Sí. Ahí nos encontramos. Entonces... Este no es el único lugar en Costa Rica que ha sido, ¿verdad? Eh... No. Ajá. No. ¿Cuántos... ¿Cuánto tiempo llevas ya viajando? Exactamente 38 días llevamos viajando. Pues sí. Una semana acá. Sí. Y hemos recorrido como cuatro... Dos semanas. Quince días. Llegaron en el primero. Sí. Sí. Quedaron quince días con nosotros. Sí. Hemos recorrido varias playas. Muy lindas. De verdad todas... No sé. Más o menos por todo el país entonces. Entramos por Tortuguero. Llegamos a Tortuguero. Hermoso. Después nos fuimos por el lado del Caribe. Después nos fuimos por el lado del Caribe. Después bajamos Uvita. Cahuita. Manzanillo. Que también... Cómo te quedaron hermosas. Toda esa zona. Me encantó. Nos encantó el lugar. Nos encantó hacer las playas. Mucho... Bueno, más tranquilas que acá. Que Playa Negra. Pero... Era otra... Otra... No sé si es... No sé si es más calor. Pero... Sí, porque allá es Caribe. Claro, es Caribe. Claro. Es más húmedo y... Sí, es más húmedo. Y hay cierta época en que el mar es más tranquilo. Claro. Que acá hay más viento y las olas son más consistentes. Eso. Por eso que es un buen punto para surfear. Claro. Ajá. Pero viste tortugas. Mi tortuguero no las vio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, en esta zona? Eh... ¿En esta zona? Barba Negra, sí. Dos semanas. Dos semanas. Ah, wow. Dos semanas. Ok, entonces... ¿Qué es lo especial de aquí? ¿Qué es lo especial de aquí? ¿De Barba Negra? De esta zona y Barba Negra. De esta zona. Ajá. De los dos. Ya. Lo especial de la zona... ¿Cómo qué esperabas? O sea... No, son dos preguntas diferentes. ¿Antes, cuando llegaste, tenías algo en la mente? ¿O lo dijiste, no más voy a ir? No, no más voy a ir. Lo que había visto de los videos de María, que la playa y que el lugar de Barba Negra, eso ya lo había, ya sabía dónde venía. Ya. Pero siempre me gusta que el lugar me sorprenda, por algo estamos conociendo. Entonces fue como... Llegamos y claro, nos sorprende la calma. Como... Yo no sé si es todo Costa Rica igual, pero me encontraba con esa calma. ¡Dale, no! Con la playa hermosa. Yo creo que me recuerda igual un poco Chile el mar, porque obviamente tiene olas, y eso igual me llama la atención, porque la otra del Caribe era la olita es muy baja, nomás. También acá hay olas, y eso me llama, como que lo asocia a Chile. Chile tiene eso, unas olas gigantes en algunas playas. Pero la gracia que tiene, como todo mar acá, es la temperatura del mar, que te permite bañarte. Calientita. Calientita. La harina, sobre todo. La harina, bien caliente. Caliente, caliente, que te llega... Te mantiene en forma. En forma. Hacemos ejercicio corredor. Para no quemarte las patas en la arena. Bueno, de lugares y como la gente, es como tranquila. El tico le dicen a... Los costarricenses los ticos. Los costarricenses los ticos. Son realmente pura vida. Tranquilo, pura vida, sonrisa, el señor de las verduras. ¿Don Beto? Don Beto. Un amor, así como que te conociera de la vida. Así como, hola, ¿cómo estás? Y no sé, como todo el mundo muy simpático, se dicen chicos. Muy simpático. Y, bueno, como te digo, la playa, el lugar, la gente muy simpática. Me cayó bien. Y barba negra lo que tiene. También es la parte que... Es como haber estado, ya que he recorrido todos estos días en distintos lugares, con diferentes hoteles, ¿cómo se llaman las otras cuando son como...? Airbnb, alojamiento de casa. Por alojamiento, departamento, lo que sea. Exacto, diferentes estilos. Este es lo que tiene que, obviamente, a encontrarse igual con una chilena. Estamos claros. Yo la quería conocer a María José. Pero aparte, encontrarse con la familia. Es como ese compartir. Porque con las otras personas, con los otros dueños, no compartí tanto. O sea, aparte que, hola, sí, ¿cómo estás? Aquí está la llave, adiós. Claro, le gusta. Diviértanse. Claro. Lo pasó bien. Al final, claro. Tiene ropa para lavar. Acá está la lavandería. Igual, muy bonitos todos los lugares. Yo no digo que no, pero como más... Claro. Hacer la diferencia. Así como, hola, si usted viene, ok. ¿Cómo ves esto? ¿Ya ves? Ok. Más impersonal. Bueno, bonito igual. Pero acá, claro, todos estos días han sido diferentes porque es como encontrarse como en la familia. Así como, hola, ¿cómo estás? Sí, qué rico. ¿Qué van a hacer? Hagamos esto. O, ¿vamos a hacer... ¿Quieren clases de surf? Y así como... Ya. ¡Uh! Sí, espérate un poco. Nada. Porque ahí entre los cocuenos. Hablemos de cocodriles. Nada. No espantemos a los clientes. No espantemos a los clientes. Exacto. No, pero claramente se da un ambiente más familiar aquí en Barba Negra. Ajá. Están preocupados que... O uno también se da esa cosa de querer comunicarse con el otro. Está bien. Sí, ¿cómo vienes? Si alguien te está cuidando, ¿no? Es que alguien te tira en la jungla así sola. Exacto. No, para nada. Te está cuidando. Está pendiente. Ahí está el cocurrilo. Ahí está la ola. Claro. Te puedes entrar por acá. Este es buen lugar. Mira, acá vas a encontrar esto. No, súper... Súper bueno anfitriona. Eso hay que decirlo. Los dos. Muchas gracias. Los dos. Y... ¿Cómo se dice? Jeremy con su historia ahí. No sé. Es divertido. Es muy divertido escucharlo. Es muy divertido. Y aparte que... Eh... Tiene tanta... ¿Cómo se dice? Eh... Sabe tanto, obviamente, de surf. Sabe. Se nota. Tiene la experiencia. Entonces uno está como atento a su... A su francés ahí. Entendiendo un poco. Su francés. Su francés. Su francés tico. No sé cómo decirlo. Pero es como... Un poco de repente como que hay palabras que sí. Es pan-french. No sé. Es pan-french. Pero... De verdad súper acogedores los dos. Los dos. Y como el tema uno es el tema del surf. Me encanta esa... Esa... El complemento que se da. Me encanta esta pareja porque tiene las dos. Como cuando me tomaste una foto como Ginny y Jan. Pero se complementan bien igual. Exactamente. Porque tiene aventura los dos. Eh... A la vez son amorosos los dos. Eso es lo otro que... Y son preocupados de la persona que están. Están preocupados. Oye, como... Se van a dormir. El otro día ya te encuentras con ellos. Hola, ¿cómo están? Muy amorosos. Muy serviciales. Eso es como... Que me gusta de acá. Y lo he pasado. Fantástico. Fantástico. Porque... Por la misma tranquilidad. Porque el lugar es lindo. Tú puedes estar acá en la piscina todo el rato. Buenísimo. En las mañanas tenemos yoga. Aquí la maestra se descarga ahí como uno... Se aprieta, te tira. Es así como... No, pero... Stop. ¿Puedes cortar esa parte? Empecemos de nuevo, por favor. No, no. Hablemos seriamente de yoga, gracias. ¿Hiciste clases? ¿Con María? Sí. Claro. Sí, sí. Vamos. Haga la pregunta, jefe. ¿Cómo te voy? ¿Cómo me fue? Fantástico. Creo que me voy bastante... Eh... ¿Sabes cómo me fue con yoga? Que... 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 La verdad... Me voy más segura. Como me voy más segura de... De mi misma. De mi misma. De la misma Olivia. La Olivia que viene... Bueno... La Olivia que viene viajando, viene sanándose. Esa es la historia. La Olivia que viene viajando, se viene a sanar un poco. Ya... Como... De la vida. Como todos. Como todos, nomás. Pero... Llegar acá fue eso. Como... Yo quería venir por el tema de yoga. Quería encontrar más a la Olivia Yoga. Que tienes que hacer ejercicio. Porque... Porque es bueno. Bueno para la salud. Bueno para el alma. Bueno para todo. Entonces... Que... Una de mis objetivos. Llegar acá era eso. Era la práctica. Porque... Y sobre todo con María José. Porque como te dije. Que la había visto en los... Los videos. Que era tan amorosa. Y tan seria. Y con esos ojos tan grandes. Y eso... Eso llama la capta. Obviamente. Llama la atención. Y cuando uno la ve en vivo. Y en directo. Es así. No es una... No es como... Que para la pantalla. Ella muestra así como... Ay que yo aquí. Ay mito. No. Mal. Es tan igualito. Sobre todo lo de los ojos grandes. Te pasaste. Así como... Claro. Es igual. Es tal cual. Es tal cual. Es tal cual. Uno la ve. Eso también es importante. Es como... Bonito. Saber que la persona que uno... Estuvo mirando. Con una pantallita. Todo el rato. Es igual. En persona. Porque mucha gente a veces cambia. Tiene una parada. Hoy. Sí. Yo soy súper amorosa. Y en la realidad. No, no es. Entonces eso. Me ha gustado mucho. Te sentí segura ahora. Y ahora me voy más segura. Imagínate de modelo. ¿Quién ir a esperar? Yo en mi... A mis 49 años. Sí. Ay hermosa. Sueños están siendo cumplidos ahorita. Están cumplidos. Gracias, gracias, gracias. Claro. Queda más. Modelo. Registrada. Bajo mi signo. Por favor. Nadie puede contratarla. Tiene exclusividad. Uy. Con exclusividad. Con entrevistas. Con fotógrafos. Mira. Qué más puedo pedir. Exacto. Pero VIP. Todos sueños complicados. Ok. Una pregunta. Si tuvieras dos semanas más. Porque ya te vas mañana, ¿verdad? Cierto. Me voy. Qué... Qué harías. Qué te gustaría hacer. Qué no pudiste hacer esta vez. Qué te hubiera gustado hacer. Si tuvieras dos semanas más. Si tuviera dos semanas más acá. Bueno. Seguiría con la práctica en la mañana. De yoga. Seguiría así. Tal a tal. Despertando. Porque me encanta. O sea, al final. Me encanta esa situación. Esa... El ritmo. Esa rutina. El hábito. Porque eso es lo que quiero al final. Claro. Una rutina le llamo yo. Una rutina. Esa es mi idea. Que siga en Chile. Es mi objetivo de crea tu rutina saludable. A tu ritmo. A tu ritmo. Exactamente. A tu ritmo. Entonces esa es primero. Seguiría con la práctica por las dos semanas. Y aparte lo que me faltaría sería hacer. Yo lo haría. Eso. Me gustaría el tema de mirarse. Así como ir. Se quedó pendiente. No, no. Mañana vamos a ir a cerrar esa tabla y te voy a meter en agua. No te vas a ir sin eso. No, no. Mañana vamos. Pero si. Porque claro. Como dije antes. Escucharlos hablar con la vent... ¿Es emotivo? Se motiva exactamente con la emoción que hablan de la ola, que no sé qué, no tengo que decir el otro bicho, pero que hay una ola que hay que esperar. Lo que sí, claro, tengo que practicar más por el nado, porque yo me defiendo en el agua y yo no, si yo, ahogada no voy a morir, lo tengo claro, no voy a defender hasta el último. Pero claramente observo como es que se llegan hasta las olas más altas, eso ahí ya, y que se mantienen en la tabla. Me ha gustado eso también, eso es lo lindo de esta playa también, que uno se puede sentar y observa como a los profesionales, después a los que están aprendiendo en otra área, y uno va observando y como tanto han hablado de ola, ya más o menos veo la maría. Sí, hasta eso le hemos implementado y le implementamos a los clientes también, a que aprendan a observar el mar, porque justamente tienen que estar seguros en el mar, cuando se van a bañar, que sean conscientes y se sientan seguros, exacto. Si hay gente que están tan así, por surfear, que los maestros se meten en peligro, o sea, es mejor hacerlo como lo estás haciendo vos, así, viéndolo, observando, así poco a poco, ¿no? Claro, yo creo que esa es la mejor, por eso te digo que si fueran dos semanas más, claro, sería la segunda, mi etapa sería, claro, obviamente. Interesante. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, no puedo decir que vuelvo así como al retiro de Jeremy, o no puedo, porque por tiempo y cosas tengo, tengo más viajes, chicos, yo voy a seguir recorriendo el mundo. Tengo que recorrer, pero no, claro, que sí. Tengo que seguir, y de cuando llegue mi momento me voy a estancar, pero como tengo que seguir recorriendo. Hay otros lugares lindos donde tal vez vas a poder asociar. ¿Cuál es el próximo país? Mi próximo país es República Checa. El... ¿Es? Junio. Me voy a conocer otra... Voy a cruzar el charco, como dicen el chico. Sí, me voy a... Bueno, a un matrimonio, de hecho. Me voy por un mes. Buena suerte. Gracias. Y de ahí hay que ver cuándo volvemos, porque queríamos volver a Costa Rica en invierno, a conocer el invierno de Costa Rica. Uy, otro mundo. Otro mundo. Nunca lo has visto en invierno, ¿verdad? No, siempre hemos venido en verano, entonces queremos conocer invierno también. No sé si va a ser este, o quizás el próximo, pero que vamos a volver, vamos a volver. Y ahí ya con ganas de, de verdad, de hacer un curso, algo de ser... Es también, bueno, eso ha sido también en el viaje y en llegar, en estar acá. El más acercamiento al agua. Más acercamiento al mar. Al mar, claro, como tú dijiste, como ellos te van enseñando, tú estáis atentos, obviamente, ya tienes un poquito más de confianza, ya te vas fijando, decís, acá está una piedra, que la marea va para allá, que ojo con esto, que el agua se va, que no sé qué, que se chupa, que te chupa, que no te chupa, que te tira, que la marea va, que viene y que va, que anda a llevar, que horario. Claro, claro, esto sí que la tabla tiene que ser más hacha, que la tabla más corta, que levanta las patas, lo que sea, pero esa te va dando confianza, entonces ya uno ya tiene como esas ganitas, como la próxima, ya vamos por una tabla. Bailó hasta con Mr. Green Tech. A ver, pasó una noche de fiesta. Cuenta cómo estuvo esa experiencia. Uff, yo no bailaba hace como varios años. Como unos cinco años. Hasta fiesta hubo. ¿Cómo estuvo la música? Sí, o la música buena, se fue también, hace muchos años que no escuchaba música como electrónica. 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 Y no, y Mr. Green Tech hizo un baile y era divertido, y al verlo como baila, y también otra faceta de él, como de Jeremy, que tú lo ves tan emocionado como en la música, y aparte lo ves tan emocionado en el ser. Entonces, como, wow, el hombre pura y... Pasión. Ya sé, porque te gusta. Por lo apasionado. Es igual conmigo. A ver esa cara. ¿Qué onda, papi? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Ok, última pregunta. La mayoría de la gente que viene a Costa Rica, no sé por qué, pero los maes siempre quieren recorrer todo el país. La gente nunca está satisfecha de quedarse en un lugar. Quieren ver todo. Entonces, vos que has ido a varios lugares, ¿cuáles son los tres lugares que más te atrayó? ¿Recomendarías? Sí. Los tres lugares más recomendados. ¿Más recomendados? De Costa Rica. ¿Recomendados? ¿Recomendados? Ay, voy a partir. Bueno, si no, si no, decir barba negra, yo creo que nunca más te voy a escribir. Cuatro, ponle, cuatro. No, mirá, de lo que he visto... Cahuita, como dije, la playa, Cahuita, Manzanillo, Arenal, que estemos al lado de los volcanes, hermoso también ese sector. Top three. Y me faltó... Los mejores tres. Me dijiste cuatro después. Los mejores cuatro. Ya, última. Bárbara. Playa Negra. Acá, no, de verdad, Playa Negra, pero Playa Negra es la que más me ha gustado, porque recorrí a las otras y... Sí, subo en Playa del Coco, ¿qué otra playa estuviste? Pues, ok, Cahuita, ¿cuál era? Arenal. Arenal. ¿Cuál era el primero? Y Manzanillo. Manzanillo, ok. Manzanillo, que estaba... Y Playa Negra. Y Playa Negra. Me gustaba. ¿Para mí? Sí. En comparación a Cahuita, Arenal y... ¿Cuál era el último? Manzanillo. Manzanillo. ¿Cuál es la diferencia? ¿De esas tres? Como... Sí, como... ¿Perdón? ¿Cómo son diferentes? Ah, bueno. Totalmente. Totalmente, porque... Perfecto. Mira, Manzanillo me gustó porque el agua era así, lo más transparente que he visto. De verdad transparente y plana. Entonces, sin miedo a meterse... A nadar como una piscina. A nadar como una piscina. ¿Cuándo fuiste? Manzanillo. Eso fue cuando... Ay... No me pregunto qué fecha, pero fue ahora en... Hace dos semanas. Tres, no, más. Más, porque aquí llevo dos. Estuvimos casi dos en Arenal. Y es como hace... Al principio. Interesante. Vamos a volver enfermado. No sé. Cinco semanas, no sé, para atrás. Yo fui con unos amigos a Manzanillo. A Manzanillo. Y era lo opuesto. Había olas gigantescas y no se podía ver nada. Estaba oscuro. Entonces, ustedes llegaron a una buena hora. Sí. De hecho, nos fuimos en bicicleta. Recorrimos todas esas zonas en bicicleta. Y fue la última playa que llegamos. Y era como la... Tres de la tarde. Tiene que haberse. Porque de ahí nos teníamos que devolver. Tuvimos como una hora rápido para devolvernos con el sol. Y todo eso. Que había que devolver las bicicletas a las cinco. Pero eso me acuerdo que fue entre tres. Pero el agua era una piscina. Una piscina. De hecho, nos fuimos a comprar estos lentes para mirar. Porque la verdad era hermoso. Y abajo había peces. Ahí hasta una mantarraya logré ver. Así a simple vista. El agua acá nomás. Pero era una piscina. De verdad una piscina. Esa la carrera. La otra era... Bueno, Cahuita era también hermoso. Y ahí está el parque. Entonces también pasamos al parque primero. Vimos los perezosos. Vimos como harta fauna. Hermoso, hermoso. Los animales. El soporte. El zapote se llama. ¿Zapote o soporte? Un... Es que tiene la nariz puntiagurita. Sí, una colita. Ah, eh... So pilote. So pilote. Había mapaches también que andaban en la orilla. Hermoso esa playa. También era como una piscina. La arena blanca. Ya, hermoso. Arenal es hermoso porque es un bosque. Ahí estar en la selva misma. Estábamos en un lugar que era muy lindo. Selva alta. Que es montaña. Sí, era montaña. Hermoso. Fimos al volcán. Esa zona también es súper recomendada. La gente la hace muy rápido. Y yo creo que va así como llega al volcán. Pum, pum, pum. No es así. Yo creo que, bueno, también nosotros tuvimos más días. Entonces, reposamos el lugar. Recomiendas estar más días para ver más cosas. Porque la, bueno, una de las cosas es que el volcán no se ve todos los días. Como harta nube. Toda llueve. De repente una lluvia. Así de repente el sol. Está como animales. No, así. Tucanes. Místicos. Vi todas las flores animales que pude ver ahí. Hermoso, hermoso. Y eso. Y acá, obviamente, el contraste es las olas. Pero también hermoso. Porque, como te dije, me recuerda como a Chile. Y lo más hermoso que el agua, como dijimos, es caliente. Entonces, claro, tienes la ola entretenida para meterte. Te vas a hacer nadar y todo. Jugar. Tranquilo el lugar. La playa es abierta. La arena es blanca igual. A pesar de que la playa es negra. Pero la arena es bonita. Igual es blanca, amarillita. Así, volviendo. Y eso me gusta también. Surfear en agua caliente. Claro. Usted que debería retomar su tabla, pues. Allá voy, para allá voy. Sí, me gustó mucho eso que dijiste. Total, ahogado, voy a morir. Sí. Pero voy a poder. Voy a luchar hasta el último. Hasta el último. Porque es un buen consejo para la gente que tiene miedo. Claro, porque hay que. Aparte que va a estar uno acompañada. O sea, no vas sola. No es que uno agarra la tabla y se meta sola. Va a estar acompañada. Ellos son seguros. Te dan la seguridad. Te dan la seguridad. Claro. Te van a decir aquí, no, allá sí. Entonces, obviamente. Hoy día está bien el día para que lo hagas. O tal vez no. Claro. No, mejor no se metan hoy día. No se, pero claramente eso, eso, estos chicos dan seguridad. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso uno quiere, como si dices, volver así. Y vuelvo y claramente me gustaría el tema de hacerse. Pero, va a ser. Así va a ser. En algún momento. Choco la pata. Muy bien. En algún momento va a ser. Últimas palabras. Últimas palabras. Y es que tú sabes que no me gusta mucho hablar. Si no hay últimas palabras, tú. Yo vine, la mía. Tengo problemas con hablar. Era tímida. No parece. No, lo que pasa es que esa es la pura energía del lugar. La pura energía. Entonces, por eso me comporto así. No, las últimas palabras es que absolutamente recomendado, Barba Negra. Sí, absolutamente recomendado. Yo creo que los chicos tienen buenos proyectos acá. Tienen que seguir haciendo. Tienen que seguir luchando aquí. Vamos con los proyectos, paso a paso, como te escribí hace poco. Porque les va a seguir resultando. Porque como tienen tan buena energía, tan buena disposición para las personas. Que la gente va a venir. Va a venir igual, lo que sea, uno, dos, diez, lo que sea. Van a llegar porque se va a sentir esa comodidad como de casa. Y eso que yo no hice el retiro con la atención del tema de los... Con la comida. Con la comida, con los jugos. Eso tiene una otra calidad también. Tiene otra... Más cariño ahí hay, yo creo. A la entrega de la comida hay más cariño. Pero ya, yo creo que eso, como que recomiendo absolutamente el lugar. Sí tienen que venir con la idea de los bichos. Porque de verdad, existen los bichos en Costa Rica muchos. Existen, chicos, es verdad. Existen. Existen unos zancudos que atacan y que son atacones. Porque de verdad, se tiran a chupar. No es que los zancudos vuelen, weón. No, a picarlo, weón. Ya. Llevo, pruebe mi cuerpo eso. Pura vida. Pura, claro, pura vida. Sí, súper rica, pura vida. Pero chupa, chupa sangre. Muy bien, muy bien. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Si quieren, en internet o si no. ¿Dónde quieres que te encuentren? Solo con María, porque ahí por los trajes... Más contratos para modelos, por favor, me escriben a mí, soy su representante. Ponga sus links. Claro. Con María, si alguien quiere ver los trajebaños. María, ¿cómo te contactan? No, pero tal vez al ver de tu experiencia en el viaje también, tal vez alguien quiere preguntarte como cosas de tu viaje en Costa Rica. Pero él ni siquiera me hace en internet. Bueno, entonces en el mío le presto mi servicio. ¿Qué es? ¿Cuál? Mi servicio. Yoga Nature Costa Rica o Yoga Nature Costa Rica en español. ¿Instagram, Facebook? El mismo. Ese es el Instagram, Yoga Nature, Yoga Nature Costa Rica. Instagram, en Facebook con mi nombre personal, María José Mateluna. Tengo YouTube, igual Yoga Nature. Y Telegram, Yoga Nature. Telegram. También, Yoga Nature. Para algunas personas que no tienen Instagram, Telegram. Voy subiendo videos, videos de yoga, informativos de acontecimientos del lugar, retiros, clases, cursos, libros, etc. ¿Y Barba Negra tiene un...? Barba Negra tiene su Instagram, Barba Negra House Costa Rica. En Instagram, Barba Negra House Costa Rica. Y en Facebook, igual, Barba Negra House Facebook. Tiene su YouTube también para ver videos de las actividades. El YouTube es Barba Negra Lodge Costa Rica. Y correos, gmails. Bueno, en la descripción. Sale, muchas gracias. Gracias. Pura vida. Pura vida.